¡Premio Ruleta de la Bodeguilla! 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 ¡Gambas! ¡Cosecheros! ¡Eso es una ronda de cosecheros! ¡Jefe! ¡Morchondo! ¡Morchondo! ¡Premio! ¡Dobla tu premio! ¿Lo doblaste? ¡Compás! ¡Compás! ¡Dobla tu premio! ¡Compás! 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 ¡No más copas! ¡Cobra el resto! ¡Místeri! ¡Cosecheros! Premio, copas, 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 gourmet, la bodeguilla te invita, tómate un gran reserva. Pago sorpresa, a ver que has cogido, bien, premio, copas, copas. Copas, copas, diez copas. Cosecheros. ¡Vaya vino! ¡Marchando! ¡Marchando! ¡Premio! Dobla tu premio. Copas. 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 No más copas. Copas. Torero. Conex. Más místeris Más místeris Más místeris Mola de místeris Rellenas Copas Premio 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 Copas 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 Barricas Elige barrica Jefe Vaya barrica Premio Por todo Dobla tu premio Copas 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 Más místeris Copas 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 ¡Premio! ¡Dobla tu premio! ¡Copas! 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 ¡Premio! ¡Copas! ¡Premio! ¡Copas! ¡Copas! ¡Premio! ¡Premio! ¡Copas! 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 Barricas Premio Copas Copas Mystery Premio Copas Cinco copas Barricas Premio Copas Copas Premio Premio Copas 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 Más Mystery Cinco copas Más Mystery ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!